Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen, todo el mundo. Hoy tenemos la visita en Arco de la Frontera, en Radio Arcos, de don Antonio Hernández, que viene a presentar su nuevo trabajo. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, cada vez más ronco, porque tengo muchos actos. Y, en fin, la edad ya va haciendo sus estragos en donde peor lo hacen. La voz a los que nos dedicamos es a dar charlas y conferencias, etc. ¿Qué nos va a presentar en Arco de la Frontera? ¿Qué nos ha presentado? Bueno, se ha presentado una novela que se llama La leyenda de Géminis, que transcurre aquí en Arco de la Frontera. Es una presentación, pues, relativa, porque la novela ya está publicada hace tiempo. Lo que pasa es que una editorial la ha recogido porque le ha parecido interesante. Y, bueno, pues, ahí está. ¿Escribe todos los días? ¿Escribe de vez en cuando? ¿Cuándo lo hace? Depende, depende de qué tenga que hacer, desplazamiento. Por lo general, cuando escribo narrativa, cuando hago novela, suelo ser disciplinado, porque no conviene dejar días sueltos, no conviene tener lagunas. No hay que pensar solamente en la novela. La poesía, sin embargo, es algo así más anárquico, por atomizado. Entonces, se puede escribir cuando se dice que viene la inspiración, ¿no? Decía, antes lo he citado, no recuerdo quién, que cuando venga la inspiración espero que me coja trabajando. La obra de Antonio Hernández es grande, ¿o no? Yo creo que demasiado. Si pudiera quitar de en medio algunos libros, los quitaría. ¿Siempre lleva Arco de la Frontera encima, no? Yo creo que sí. Yo creo que todavía no he logrado quitarme la ni cuando me quito la ropa. ¿Se vendrá al final a Arco de la Frontera o se quedará por Madrid? Yo vengo tres meses aquí a la provincia de Cádiz, que tenemos una casa en la Universidad de Cádiz, entre la Universidad y el Puente. Tenemos una casa y vengo por aquí, vengo por aquí a ver a mi hermano, sobre todo, que es el que queda allá de la familia directa. Ahora voy a ir a verlo. Y bueno, yo creo que ya Madrid es inevitable en mi vida, ¿no? Madrid es donde está la cocina y es donde huele y donde yo tengo que estar es en Madrid. Porque aquí no están las editoriales, no están los resiñistas o los críticos, la gente que es lateral, pero es muy importante dentro de la literatura, todavía de la poesía. Todo esto está en Madrid. Claro. Antonio, ¿en qué momento actual está la cultura? La cultura en general, la cultura es muy, digamos, extensa, ¿no? Yo creo que ahí, si me dicen la literatura, yo te diría que no del todo bien, porque creo que buscando un símil marítimo, la ola es ola baja, porque viene de una ola alta, ¿no? Ha habido una generación muy buena en poesía, la generación del 50, cuando han salido grandes poetas, y la narrativa a los mismos, desde Aldecoa, Sánchez Feloccio, etc., pues la narrativa ahora mismo está más proyectada, porque desde el punto de vista económico funciona mejor para el autor y para el editor, pero no para las obras del autor, porque ha bajado en calidad. ¿Antonio es profeta en su tierra, en Arco de la Frontera, como lo ha tratado Arcos? Bueno, no tengo más remedio que creerme ya, sino profeta, por lo menos poeta. Arcos, desde la democracia para acá, yo creo que me ha tratado muy bien, muy bien, quizás porque eran personas que me conocían, los que tomaron el poder o la administración, y bueno, me hicieron muy pronto, hijo predilecto, después me pusieron la calle, que le estaba contando a tus compañeros. Sí, Antonio Barria. Antonio, que a mí me pusieron una calle y tardé 20 años en rotularla, porque soy súper delicioso. Ajá. ¿Por el número largo, Antonio? ¿Por qué era, no? No, 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 porque a mí me parecía eso de tener una calle en tu pueblo y en el sitio donde viviste, era algo así como que te trasladaran al nicho del cementerio, al sitio donde le daba patadas al balón. Ajá, sí, sí. ¿Cómo era Antonio de niño? ¿Cómo fue de niño? Dicen que muy travieso, como todos los rubios. Pero, bueno, no sé, inquieto, inquieto y buscando, buscando cosas un tanto extravagantes, y sobre todo ya en la adolescencia, pues yo era el único que llevaba melenas de narco, el único que se vestía con ropa muy llamativa, pero no porque a mí me gustara ir así, sino quizás por ir a la contra. Sí, sí. Pero si esto es algo que se va a imponer, me adelanto y otra cosa. Claro que sí. Tiene muchos amigos aquí en Arco, ¿verdad, Antonio? Sí. Su familia y amigos, ¿eh? Sí, 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 claro. Siempre que vuelve intenta verlo, ¿no? Hombre, claro, por supuesto, ¿no? Todos los veranos cuando estoy ahí en el río San Pedro, pues me escapo para acá, o algún amigo a verme, me trae, en fin. Yo no tengo coche, no sé por qué, pero vamos. ¿No le gusta conducir, o no? No, quizás porque mi padre, que fue taxista y tenía un coche de alquiler, murió en el volante, pues, por el que el subconsciente haya trabajado en el sentido de repudiar ese tipo de actividad, ¿no? Siempre viva los véticos, ¿no? Los véticos siempre. Véticos. Hasta la médula, ¿no? Más allá de la médula. Sí, sí, yo soy un vético furibundo. No sé, lo del véticos es una cosa muy rara. Escribió del véticos hace ya tiempo, ¿no? Hace 40 años que salió mi libro, el vético y la marcha verde, y ahora me llamaron de la revista Panencao Barcelona para decirme que se cumplían los 40 años de la primera edición y que le iban a dedicar un monográfico. El monográfico está en los kioscos. Aquí no, porque aquí no, supongo que no llegan, pero en Sevilla los hay. Alfonso, sí, ya mi amigo Alfonso lo compró en Gadi. En fin, supongo que habrá vendido mucho porque los véticos somos muy feticistas. Todos tenemos escudos del vético. Yo seguro que llevo tres por aquí. En la saqueta, utiliza mascotas, ¿verdad? Ahora sí, porque llega con este pelo. ¿Qué le dijo alguna vez Arcos de la frontera, Antonio, para terminar? ¿Qué le dije? ¿Arcos? Sí. Bueno, pues fíjate, 17 libros de poesía con tres trilogías. Pues le he debido a decir un poco, bueno, bonito ya. Es tanto decirle cosas maravillosas, ¿verdad? Pues para que lo viera de ser bonito. Claro. Pues Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Encantado. Buenas tardes.